Gracias por ver el video. Para todos los asistentes, ponerse de pie, descubrirse para escuchar respetuosamente los signos nacionales de los países contendientes. En primer lugar, escuchamos el himno de Costa Rica. ¡Gracias por ver el video! 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 volviendo con ustedes con el tercer juego de la jornada Dominicana contra Costa Rica así es, esperamos ver un buen encuentro ver un partido que nos deje un gran sabor de boca este ¿cómo ves a los equipos Karina? se ve muy prometedor la verdad estoy viendo remates muy buenos chicas con mucho entusiasmo vienen preparadas también un poquito ahí de pesadez estoy muy interesada con ese tema, continuamos mencionándolo, el tema de que las chicas tuvieron un viaje complicado para llegar hasta acá ahora las de Costa Rica que tuvieron un viaje de 28 horas al parecer, todo camión entonces están aquí sacando toda esa toda esa espera así es, es un poco estresante parece ser para las jugadoras y pues ahorita en los resultados de los equipos anteriores que jugaron pues se notó también un poquito yo pienso el desespero no hubo un aliciente muy fuerte no se alcanzaron a adaptar muy bien ahorita yo creo en lo que viene siendo la altura de nuestra ciudad y este pues vienen cansadas todavía esperemos y no no mermes su actuación sí que ya con esto de hacerse idea de la cancha la altura el flote del balón todas esas cosas que influyen bastante para poder crear una buena dinámica de equipo entonces confianza más que nada entre las compañeras pero aquí vamos a ver cómo vienen las chicas cómo se nos desarrollan en su primer partido también que el primero dice pero todavía hay muchas oportunidades así es que se trata de adaptar las muchachas porque pues es determinante factores determinantes para que tengan un buen resultado en el juego estos equipos ahorita se ven pues un poco más parejos y este vamos a ver a ver qué qué sucede con el resultado se puede sentir aquí una energía bastante buena bastante activos los dos equipos emocionados por comenzar así es la adrenalina pura y pues en espera de buenos resultados los dos equipos entonces vamos a ver qué pasa sí que aquí vamos a estar entonces viendo al grupo B es el último partido del grupo B que el primero fue Estados Unidos contra Guatemala ganando Estados Unidos 3-0 pero Guatemala dando un buen buen partido entonces vamos a ver escuchar la presentación de nuestros queridos referis los dos equipos los dos equipos se acompaña Roberto Luna Seguido al libro de Guatemala, está con nosotros, Wanda Matonato. Gracias. Sofía Contex, con el número 7, Nicole Bata, con el número 8 y la está jugando del equipo América Rodríguez, con el número 13, Nia Bata, con el número 12, Casa Lili Morata, con el número 15, Nia Bata, León. Bienvenidos a su libro del número 3, Hashanin y Solano. Y la bienvenida a la campanita de Colón, el mando, familia, capital, señor. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y es así jóvenes, gente del pueblo de Nogales y de todos los lugares donde esté llegando esta transmisión, que vamos a dar inicio al juego entre República Dominicana y Costa Rica. A ver qué es lo que sucede. Vamos a invitar a toda la gente que se venga al Carlos Hernández Carrera, al gimnasio para que disfrute de este bello evento deportivo y que vean lo que es realmente el juego. La calidad de juego de todas las jugadoras que vienen de talla internacional. En el servicio de República Dominicana. Con el número 7, la jugadora. Echando fuera el balón, dándole ventaja el primer punto al equipo de Costa Rica. Un flotado bastante alto, ¿no? Mucho, mucha, mucha fuerza. Con el número 7, viene al servicio la señorita Nicole Mapa. Ahí en fallido, el error, por parte del equipo de República Dominicana. Esa bola complicada, que más vale dejarla ahí del otro lado suavecito. Así es, no estuvo cómoda para ella. No, para nada. Bueno, el error. Buen servicio. Buen. La capitana, con el número 8. Zurda, también cabe recalcar. Una ventaja grande hasta que las muchachas se acomoden a su remate. Un toque bastante fuerte que alcanzó a ser ahí fuera. Un toque bastante fuerte. Bueno, se escucha una muy buena potencia ahí. Falta que se acomode al servicio. De este lado dominicana, tenemos otra zurda, la número 13. Sí, así es, la número 13. Con el nombre de la señorita Ariana Revere. ¡Pues a la parte del equipo! ¡Pues a la parte del equipo! ¡Pues a la parte del equipo! ¡Buen servicio! ¡Y ese balón no lo pudimos contener ahí! ¡Se nos fue en la defensa! ¡Así es! La capitana al servicio Largo Lo encontró muy por debajo Angélica Rodríguez Ese balón continúa Ay, le quedó corto No alcanzó a acomodarse Acercarse a ese balón Un cálido abrazo a todos los dominicanos A todos los costarricenses que estén viendo esta transmisión Jocelyn Moraga Encuentra un servicio largo de nuevo Poniendo el partido 7-6 Favor República Dominicana Y Vargas Con ese bloqueo ya bien puesto Listo ahí Esperando ese toquecito Realmente no Nohearted No 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 y pues regresamos del primer tiempo técnico tiempo reglamentado en el solo juego de voleibol y en los 46 favoreciendo al equipo de la república dominicana bueno efectivo el servicio por parte de las chicas de dominicanas por parte de las chicas de dominicanas un equipo con buen alcance en el bloqueo entonces vamos a ver qué es lo que sucede que logren evadir las chicas de costa rica de nuevo que ese bloqueo fuerte y contundente por parte de la jugadora rodríguez ariana es una jugadora que se ve muy potente se comienzan a soltar las chicas de república dominicana y encontrarse cómodas en sus servicios como podemos ver un servicio bueno y que hizo que se equivocara la jugadora de costa rica claro ya tener un servicio más potente y la seguridad vamos a ver cómo se empiezan a desenvolver las chicas de dominicanos están soltando ya un poquito más como que tienen un poquito más de confianza ellas entonces a ver vamos a ver qué es lo que nos da ahora costa rica esperemos que también sigan como iniciaron con confianza ya que sí que aquí podemos ver vargas rodríguez es muy buen frente que tiene ahora así es una defensa muy buena complicados realmente para las chicas de costa rica ahora costa rica si consiste punto va a poder cambiar a su central veremos si eso va a tener una nueva excelente ataque por parte de la chica de costa rica que dice rica buen servicio buen pase bien eso por parte de las jugadoras de dominicana verdad si ese toquecito esa zona está quedando muy sol estos partidos así es no nos están cubriendo las jugadoras la zona como deben y están aprovechando también un poquito más que son un poquito más altas que las jugadoras de costa rica y pues van bien se nota en el mercado de la libero así es y de nuevo otra vez esta gran jugadora que es ariana rodríguez con el número 13 de república dominicana tiene una fuerza increíble en el brazo está soltando muy bien su brazo que está extendiendo muy bien el brazo el cojo y aquí se equivoca la jovencita con el número 7 de república dominicana que es es la señorita alonso vargas altagracia es su nombre y este pues le quedó un poco corto el servicio buenísimo el servicio de nuestro número 7 matamata y fíjate que pudieron haber levantado pero no se comunicaron la libero y la número 5 de de dominicana que es la señorita y dejaron caer un balón que pudieron haber levantado fácilmente falló otra vez en los servicios y eso merma la eficiencia de los equipos de cualquier equipo bueno pegado salvan por parte de las jugadoras de costa rica muy buen bloqueo excelente claro que sí y se salvo lo hicieron que se desesperara va carina a la jugadora de dominicana se quiso deshacer del balón vio manos pero la central las metió las terminadas terminadas ese movimiento y punto para costa rica 10 14 vamos a ver qué sucede buen servicio pegado complicado para un balón ya muy pegado a la red se podría decir que pasado y pues se complicó porque quiso hacer una jugada corta y no salió y ya pronto por querer sacar ese balón no lo hacía 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 y no lo hacía al servicio la jugadora ariana rodríguez vamos a ver qué resulta con su servicio fuerte también y bien dirigido Buen bloqueo de la capitana Sí, esa jovencita también Ahí mostrando, imponiéndose Sí, Liberato Gómez que ha pedido a esta muchachita Y pues también no quiere dejar pasar nada 16-11, nos fuimos al segundo tiempo técnico Las jugadoras de parte de Costa Rica Ahí estamos viendo al entrenador Que les está diciendo que traten de jugar un poquito mejor Que se fijen en el marcador Que están haciendo un buen juego Pero que todavía les falta Entonces esperemos que en este tiempo Les haya servido para tratar de hacer ellas también más puntos De acercarse así a las chicas de República Dominicana Se escucha ahí al fondo a la porra también de Dominicana Así es, vinieron a echarles porra Sí, siempre ahí con gente Con todo el corazón en los partidos Así es De nuevo, de nuevo De la señorita Rodríguez de Dominicana Buena Buena competencia Excelente Con el número 19, la central de Dominicana Que la señorita Puente Celan y Puente Muy bien, excelente Buen servicio Rodríguez Soltándole esa bola Están dudando qué es lo que van a hacer Las chicas de Costa Rica Doble toque Que pelea Por parte de la Dominicana Un doble a la capitana Esto Vamos a ver qué Fue lo que le marcaron Y la Libero de Costa Rica También jugando muy bien Torres No perdiendo de vista el balón Que es como deben de jugar Las Libero Entonces Leyó perfectamente bien La jugada De la jugadora De Dominicana Y aquí complicándose La Libero Con el golpe receptivo El paso La opuesta Con el número 8 Rodríguez De Costa Rica También Soltándole ese balón Agarrando confianza Así es Ya Es la jugadora Sorpresa Yo creo también Para La opuesta Y ahorita Este es la capitana Del equipo de Costa Rica Falta de concentración De parte de las jugadoras En el servicio También Es lo que estamos viendo 13-18 El marcador Favor República Dominicana Un buen partido Pero esos puntos Muy complicados Después de un punto Tan bueno En remate Ese servicio Deja mucho que desear ¿No? Así es Y eso es lo que más puede Al final Cuando El score final Eso es lo que más les duele A las jugadoras De cualquier equipo La central Puente De República Dominicana Ahí con una muy buena slide Agarrando bloqueo Fuera Así es La chica Con el número 19 La señorita Celani Puente Bueno El servicio También efectivo Se vio el alcance Pero no se vio las manos Obligando A la jugadora A hacer un remate Con una trayectoria Pues Muy inalcanzable Estaba Para las jugadoras Quiso yo creo Tirarle a las manos Y no lo logró Ahora sí Dos manitas Entonces 14-20 Buen recurso ahí Así es De Moraga Arroyo De Costa Rica Con el número 14 Así es Hizo Que la chica Dominicana Rosara el balón Y lo echara Hacia afuera Lo estrelló Estrelló Su remate A las manos De la chica Dominicana Veamos Cómo reacciona La colocadora Capitana Del equipo Vargas Un balón Fuera El acodo Fue bueno Simplemente El remate Muy largo Demasiado largo Una diagonal Muy Muy Extendida Buena la defensa De las chicas De Costa Rica Contienen muy bien Toda la fuerza ¿No? Que está poniendo Dominicana Y de hecho Están Están dando La pelea Ya se metieron Al juego Parece ser 16 a 20 Cuatro Cuatro puntos De diferencia Pero Esperemos Si las chicas De Costa Rica Sigan Consechando También puntos Si que sigan Agarrando Esa confianza Que pasa Regresan A la cancha Ya las llamaron Y este Esperemos Que sea algo positivo Todo el tiempo Así es Así es Sí 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 Jiménez Jiménez Al servicio Sí Perfecto Y complicado Para la chica De Dominicana Por el momento Pensé que no lo iba a pasar Pero como dicen El balón es redondo Y no sabemos Dónde va a caer Así es Así es Ella le puso la fuerza Y el balón hizo el resto Así es 17 a 20 Jiménez Ahora sí se equivocó Demasiado largo 21 a 17 Que dijo el anterior Casi no pasa Este voy a asegurar Que pase Así es Celany Puerta Puente Perdón Al servicio Por parte de República Dominicana Vamos a ver Qué es lo que Lo que hacen Estas chicas Qué buen ataque Qué buen ataque Muy bueno Por parte de la jugadora Mata-mata Sí Un poquito Y se descuida La jugadora De Dominicana Y le da la pelota En la cara Así es Así es Estaba bien posicionada Pero el remate También fue muy bueno Un poco más profundo De lo que ella estaba Eso es cierto Vargas Va por parte De la señorita Alonso Vargas Excelente Casi en la zona Dijo Aquí te la voy a cruzar Fuerte Contundente Imparable Lo que sí no se vio Es dónde estaba La banda delantera Para esa defensa Así es Buena Que está lloviendo Alonazo Hay que tener cuidado También trae su cañoncito También dicen las chicas De Costa Rica También traen con qué querer A las chicas De República Dominicana Nuestra central Que acaba de hacer El punto Rodríguez Con el número 13 Ahora va al servicio 19-22 Largo Demasiado largo El servicio Parecía que se iba a caer Dentro Le aplicó Demasiada fuerza Entonces Esos detallitos Son a los que se van A ir acostumbrando Aquí Que es lo que normalmente Por eso llegan Los equipos antes Para sentir el balón El flote Y hacerlo costumbre Y aparte que cambiaron El balón Para este tipo De eventos ¿Verdad? También Karina Porque jugaban Con el Molten Y ahora lo cambiaron A mi casa Y este balón También tiene Una textura Diferente Y un peso Pues es un poquito Más livianito El balón Del Molten Entonces Se tienen que acostumbrar El momentito Que se perdieron Fue un Ataque Por la señorita Matamata Del equipo De Costa Rica Por la zona 2 Igual Soltándole Como por la banda Sin miedo Yendo por todo Así es Un set bastante apretado Así es Bueno el espectáculo Que están dando Los dos equipos Matamata Al servicio Fue en servicio Fuera Cayó un poquito Fuera Fue muy tendido Y cayó fuera Una lástima Perder ese servicio 24-20 Porque ponen Aprietos Al equipo De Costa Rica Ya es Un error Y van a Van a Quedar Con el set Perdido Entonces A ver que hace La señorita Paniagua Hinojosa Que es la que está Al servicio Por parte de República Dominicana A ver si logran Hacer el El punto Lo que ha apretado Ahí Un pase Facilito La bola Capitana Se la va La respuesta Rodríguez Arianna Hace el punto Arianna Que fuerza Tiene Que potencia En su brazo Lindo y bonito Y nos vamos Al segundo set Así es El primero Favoreciendo Al equipo De Dominicana Saludos A toda la República Dominicana Toda la gente De Costa Rica Y saludos A toda la gente De aquí De Nogales Sonora Muchos saludos Muchos saludos a todos Este partido Está muy bueno Las chicas Están dándolo todo Y así esperamos Que continúe Incrementando el nivel En este torneo Así es Esperamos Que se deje venir Con toda la familia La entrada Está realmente Pues accesible Vénganse Aquí los esperamos Hay que aborotar Ahorita Va a jugar El equipo De México Y pues Esperamos Que se llene Un poquito Más el gimnasio Así es Entonces Para esta Copa Panamericana Tu 21 En Nogales Sonora Sean todos Bienvenidos Así es Gente aledaña De Caborca Cananea Agua Prieta Y Juntos Circunvecinos Acérquense Déjense venir Gente de Tucson Phoenix A la gente Que viene también Del estado Vecino Y hermano De Sinaloa Vénganse A las finales De perdida Van a estar Muy buenas Lo que viene siendo El día sábado Y domingo Hola hermosa ¿Cómo estás chiquita? Te gusta Hérusalem Hérusalem Adiós Gracias. Y volvemos, comenzamos en este segundo set, República Dominicana contra Costa Rica, que el primer set se lo llevó República Dominicana en un apretado juego 20-25. Así es. Muy bueno, muy bueno. Vimos buenos remates, buenas defensas del equipo de Costa Rica. Así es. No se están dejando ninguno de los dos equipos, están más parejos. Y esperemos que la afición disfrute de estos tipos de eventos, de estos juegos. Y los invitamos para que vengan al Carlos Hernández Carreras. Ahorita va a jugar el equipo de México, así es que déjense venir. ¿Mata-mata el servicio? Un servicio potente al fondo de la cancha. Continúa. Excelente, salvada por parte del equipo de Costa Rica. Esa chica mata-mata también tiene lo suyo. Cuevas, cuevas, cuevas que halló manos y balón hacia afuera, no había manera de defender esa bola. Volando tal vez, apareciéndose, transportándose, pero en defensa humana estaba muy difícil. Así es. Algo difícil para el equipo de Costa Rica, pero no hay imposibles. A veces logran hacerlo. ¿Cómo lo hacen? No sabemos. Porque son las chicas superpoderosas a veces. Así que antes están haciendo muy buena defensa el equipo de Costa Rica. Martín, ¿está al servicio? Sí, sí, sí. Jugando las manitas de nuevo la capitana. Ahí viéndose, manteniendo su nivel, manteniendo la potencia. Manos hacia afuera. Tienen una libero bien posesionada también las chicas de Costa Rica. Y mejor dejamos ese balón. ¿Para qué arriesgar? Estaba muy cerca de las escaleras. Y pues bueno, ¿qué dicen? Vamos a continuar con el siguiente. Así es. Continúa Moraga el servicio. 2-1 el marcador. Pobreciendo a las chicas de Costa Rica. Vamos a ver si logran empatar aquí las chicas de Dominicana. Qué buen bloqueo. Qué buen toque. Sí, qué buena lectura de esa libero. Y rapidita. Es lástima que llegó un poquito retrasada, pero... Pero la levantó bastante bien. Así es. Le dio muy buena altura. Los balones no los deja tan lejos. Con el número 3, la Libero Smith, desde quien estamos hablando de Costa Rica. Muy buena. Muy buena. Así es. Bueno, el servicio por parte de las chicas de Dominicana. Qué bueno, Matamata, sacó su balón. Se equivocan a la chica Dominicana. Estaba un muy buen rally, muy buen rally. Pues bueno, alguien se tiene que equivocar. Así es. Y fue la capitana con el número 12, Liberato, del equipo de Dominicana. Así es, Liberato se fue la que se equivocó un poquito ahí. Se le bajó mucho el balón. Se le resbaló, ha de estar sudada. Algo así. Leona al servicio. Demasiado largo por parte de la número 19, la señorita Puente. Está favoreciendo 4-2, el marcador ahora para Costa Rica. Vamos a ver si se esperan al tiempo técnico o si continúan. Un punto más. ¿Y qué decide el entrenador? Azurda, Rodríguez. Buen ataque. Buena defensa de los dos equipos. Buen ataque también. Qué bonito ataca esta número 13. Buen bloqueo por parte de la capitana. Se tiene que desquizar de alguna manera. Aparte de que se me asegura que dejó bajar mucho el balón la señorita Matamata. Sí, ya como que nada más podía hacer eso. Sí. Y pues estaba ahí la capitana. Juevas al servicio. Ahora sí. Buena salvada. Torres, incómodo, incomodando el equipo de Costa Rica. Así es. Yendo más profundo. Torres, qué buen control. ¡Guau, qué un libero! ¡Excelente! Ahí está Smith. Smith dice, ¿a dónde vas? Continuamos, continuamos. Toque, nada. Y estaba Matamata también. Bueno, el rally. Vamos a ver qué hace la capitana. Bueno, pues, ahora sí. Por toda la cancha ya estábamos. Así es que dijo, no me voy a dejar ir a tirar fuerte ese remate por la zona 1. Atacó bien. Aquí no sé si ustedes alcancen a apreciar. Se ven las chicas, cómo están respirando fuerte, porque están dándolo todo en estos rallies intensos. Y es donde más se tiene que concentrar uno para que no pasen ese tipo de errores. Así es. Se tienen que concentrar también mucho en lo que viene siendo el servicio, porque es parte fundamental donde inicia un juego. Este, inicia la jugada desde el ataque que tenemos con el servicio. Entonces, Vargas, Vargas, ahí encontrando el espacio, yendo potente. No se va a dejar, no se va a dejar. Así es, ya empataron el juego. Vamos a ver qué hacen las chicas de Costa Rica. El entrenador viéndose muy paciente, también dando indicaciones, pero sin perder la calma. Se están desconcentrando las chicas de Dominicana, también. Y eso es bueno para el equipo de Costa Rica. A dos puntos del tiempo técnico. Veamos qué ocurre. Torres María, el servicio. Servicio profundo. Vamos por un pipe más seguro. Muy buena defensa, tranquila. Buena defensa también de la libera. Ahí estaba. Ah, guau, qué jugada. Costa Rica. Continuó ese balón. Muy concentradas las chicas de Costa Rica. Muy concentradas en su defensa, pero pues no lograron ahorita este punto. Quedan otra vez empatadas 6 a 6. Sí, que ese ataque fue bastante diferente por parte de la central. Muy inesperado. Así es. Entonces, está Líbero Smith dando un paseo. El TN3, útil, útil. Para la número 13, Rodríguez. Buena jugada por parte de la chica de Costa Rica, esta Rodríguez. Que no es que pierdan el bloqueo, pero lo dejan incómodo. Entonces, ahí es donde consiguen esos espacios. Fuera de la chica de Costa Rica. Fuera de lugar para el equipo de Dominicana. Y nos vamos al tiempo técnico. Parece ser que se equivocó ahí también la juez. Están diciendo que está marcando un fuera de posición. Algo, algo bastante complicado por... Se equivocaron, parece ser. Pensaban que la jugadora 12 estaba en la zona 2 y no fue así. En la zona que tenía que estar, entonces... Guárden, ahorita le voy a traer el... Arreglamos ese punto. Vamos a jugarlo de nuevo. Vamos a ver qué ocurre. Necesitamos que las chicas de Costa Rica mantengan la concentración. Consigan este punto. Así es. Para que tengan el estado alímico de su lado. y pensaron que la jugadora con el número 12 todavía estaba enfrente le marcaron un fuera de lugar y no se equivocaron Vargas desde la zona 2 consigue ese punto 7 y 7 pegando una diagonal larga así es 7 a 7 a ver quién lo logra aquí se ve un poco de descontrol por parte de Costa Rica algo muy natural de esperarse después de una confusión de tal nivel algo muy importante para Costa Rica que se lo dieron y luego se lo quitaron así es, fíjate que es muy importante que no pierdan la concentración y pues muchas veces las equivocaciones por parte del jueceo también hacen que estas chicas pierdan un poquito de de concentración y también pues ya estaban aglicionadas iban a quedar 8 a 6 favoreciéndolas a las chicas de Costa Rica pero pues desgraciadamente no fue así y pues está llevando el marcador 8 a 7 república dominicana vamos a ver qué pasa no se van a dejar las chicas de Costa Rica parece ser que tienen un poquito más de confianza en su equipo entonces van a dar la pelea ellas quieren estar también dentro de lo que viene siendo este campeonato dentro de las mejores claro y así como dices mi querido Jorge no se van a dejar y si están viendo la oportunidad donde se descontrolaron se desconcentraron van a aprovechar y van a apretar vamos a ver cómo reacciona el equipo de Costa Rica ahora muy bien buena la salvada buena la defensa continuamos que bloqueo de Martínez ahí alto la manita siento que caiga el balón dentro muy muy bonito muy bonito que se ve desde aquí muy bien una vista preciosa se aprecia muy bien por eso mismo los invitamos aquí al gimnasio Hernández Carrera que vengan y presencien estos partidos súper especiales ahora sí súper talentosas un poquito de encontró un poquito de espacio para meter el balón pero pues ahí está no logró al fin ya el cabo dijo tengo que hacerlo y lo hizo como de que no y si el primer remate pasó por un espacio cosa de nada que dijo yo puedo y lo hizo y Rodríguez ahí manteniendo la contundencia muy buena jugadora Matamata 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 de nuevo servicio fuerte que ella dice todo o nada va porque va muy buen muy buen servicio Matamata muy buena jugadora así es la sacó la sacó desde aquí se dio a la jugadora porque hasta le dio su golpecito a la a la duela dijo no me vuelve a pasar miren que buen servicio excelente excelente un flote muy muy bueno muy concentrada esta chica Matamata mis respetos muy buen servicio y si aquí vamos muy pegado a la red Karina que te parece buenísimo buenísimo 10 9 costarita arriba vamos a continuar de nuevo otra vez bueno el servicio ay ay no bueno bueno el remate por parte de la jugadora ese bloqueo tan bueno pero que pasó acá si ya estaba que las ponga del otro lado y vamos a ver que pasa a ver que pasa 10 10 Martínez al servicio se equivocan la chica de Dominicana están perdiendo concentración y eso es lo que están aprovechando también las chicas de Costa Rica hay que tener temple me imagino Karina para este juego este tipo de juegos ¿verdad? claro claro es una situación complicada muchas veces aquí Moraga mostrando que hay que continuar pero nos están marcando una red honestamente aquí no se ve mucho pero ellos la más mínima el más mínimo roce a la red con el cabello con la playera con lo que sea eso ya cuenta como una falta como un punto perdido entonces también hay que tener eso en cuenta que los árbitros están más cerca que nosotros pero fue una gran salvada fue un muy buen intento demostrando que como sea aquí como sea y la actitud bonita de la jugadora de Costa Rica ¿eh? ¿qué dijo? siento que no la toqué pero pues ni modo el juego continúa y hay que echarle ganas claro porque aquí el punto es jugar y el que se pelea y se enoja ese es el que pierde así es se está divirtiendo lo están gozando y eso es lo mejor vamos a ver qué pasa le ongan al servicio sabor las chicas de Costa Rica demasiado largo muy profundo largo se ve que le da un contacto muy bajo al balón y por eso es que sale entonces de nuevo la libero a ver qué sorpresa nos da ahora Smith dando un gran pase pero la bola continúa suave wow 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 muy bien bien por la libero bien por la libero de Costa Rica ahí sigue Smith ella está puesta para esto y ahora se nos se nos dobló se nos volteó la situación dominicana es quien toca la red así es 13-12 se realiza un cambio sale la capitana de Costa Rica entra con el número uno la chica de Costa Rica veamos Jiménez cómo funciona así es este servicio 13-12 la chica Casey Fernández a ver buen servicio excelente excelente como dice es cierto para eso es para lo que meten esta chica así es viene a hacer su trabajo ya viene a hacer su chamba ella le dijeron viene a hacer servicio bueno y lo está haciendo efectivo vamos a ver qué pasa con el segundo concentrada concentrada Jiménez excelente servicio a la libero buen pase por encima no qué arremate tan bonito te vio precioso cuente cuente es algo increíble lo que hacen esta turn se equivoca se equivoca la colocadora con el número uno de Costa Rica pues esperemos que haga algo un poquito más efectivo ahorita otra vez un pase bueno toca la red la señorita de Costa Rica porque fue un pase que está un poquito pegado para ella yo creo no alcanzo a sacarlo y esto hace que la República Dominicana se vaya 15-14 arriba de Costa Rica me parece que Jiménez necesita apresurar un poco más el paso ahí concentrarse comunicarse bien con sus jugadoras para poder hacerlas lucir así es como lo han estado como lo han estado matamata perdón matamata aquí dándolo todo qué bueno qué bueno que se ponga interesante este juego es lo que queríamos ver disfrutar veamos quién va por este parcial segundo segundo tiempo técnico continúa continúa ese balón así es que esperemos un buen rally a ver qué es lo que sucede vemos el central yendo claro ay Dios Jiménez Jiménez no se levantó Jiménez no alcanzó y ya no pudo seguir ese balón se le fue un poquito ahí pensando que iba a ir hacia el otro lado y sí viendo a otra compañera a ver hay que estar listo siempre la tocas tú y sí no hubo comunicación no sabemos no hubo una buena comunicación tampoco al parecer con las otras jugadoras y no se alcanzó a levantar la la jugadora que levantó el el golpe bueno pero muy bueno miren un punto 16-15 muy cerrado ahora sí más cerrado que el anterior siguen en la lucha las chicas costarricenses entonces hay que ver qué es lo que pasa en este interesante partido ya se está llenando el Carlos Hernández Carrera sí poco a poco se ve como la gente está ya llegando agarrando su lugar para el partido este está bueno para el partido de México es el que están esperando yo creo claro pero también los invitamos a que vengan a ver los demás países la verdad son equipos que vienen con un gran nivel ojalá y se animen a dejarse venir para acá y que sea un lleno total ahorita vamos a tener nosotros también la inauguración los invitamos para que vengan no pasa el equipo un poquito un poco corto el balón para la chica esta mata mata la capitana aquí un servicio corto qué bonito qué bonito yo qué bonito para ti pero no me dejé no me dejé continuar mucha fuerza y todo pero estuvo un poco fuera hay una cosa de un pie yo creo un pie fuera no fue mucho no fue mucho qué bueno ya un pie en términos de vólibol es mucho porque con un pelo de rana ya estás fuera así es pero pues eso es lo que les preocupa soltarse que no les dé miedo la altura del otro equipo que no les dé miedo pegarle a alguien en la cara así es no pasa nada de que salga un poquito hinchadito moreteadito pero no pasa nada aquí las federaciones les dan seguro a las jugadoras así es y también ahí tenemos club roja y todos los pagos afuera de las canchas así es queremos paramédicos fisioterapeutas así es se les agradece también el apoyo que están brindando a este evento deportivo otro servicio corto misma zona eso tenía que haber ido el central a menos de que ya lo hubieran conversado de quién iba a estar dentro de la línea de tres y estando cuatro jugadoras juntas ninguna metió la mano se vio ahí la opuesta la central la libero la libero que ya iba vemos buena dirección del equipo de de dominicana con ese servicio muy bien dirigido muy muy bien la capitana liberato lo ha manejado muy bien ese servicio así es subiendo ya cinco puntos a su equipo así es ellas lograron despegarse iban muy pegadas repitiendo para que vean que no es casualidad que no es coincidencia este servicio estaba ahí con una infección le imprimió buena fuerza al remate embustó dedos lo logró y logran un punto más las chicas de Costa Rica 20 a 16 ahí mata mata volviendo a trabajar han hecho buenos cambios me parece a mí Karina como la ves veamos como como entra esta muchacha en defensa y bien bien sigue ese balón está vivo está vivo nuestro opuesto a Rodríguez ahí opuesta Vargas continúa Rodríguez ahí está en la defensa preparada vamos Vargas de nuevo la vio la vio estaba sola así es pensaron que iban a mandar en la jugada hasta cuatro y nada mira la jugada por dos estuvo excelente por cuatro de la República Dominicana Vargas va a cruzar Vargas va a cruzar y nada así es muy bonita jugada 21 a 16 el score no se han podido quitar los cinco puntos estos ni en el primer set ni en el segundo vamos a ver qué sucede la señorita Maleno Méndez al servicio por Dominicana servicio medio flotado medio spin y se detiene fue un buen servicio de la señorita Maleno así es nomás que utilizó su inteligencia ahora sí la chica de Costa Rica así es y pegó un balón largo y no había nadie en la zona donde no había nadie logró ver que se habían metido las chicas de Dominicana mata mata al servicio qué bonito servicio de mata mata ay dios rodríguez ariana me encanta esa jugadora es de mis favoritas de las chicas de Dominicana me gusta mucho su estilo de juego tiene muy lindo toque la verdad hacia atrás los balones hacia atrás le quedan excelentes muy bonito vamos a ver qué hacen aquí las chicas de Costa Rica un balón largo colocado y de nuevo vuelve trae ese bloqueo tenemos a nuestra central León que está ahí llega pero le hace falta meter más las manos para poder concretar ese punto ya lo tiene ya lo tiene sí esta chica es muy buena para jugar la número 13 de Costa Rica perdón de Dominicana y está haciendo de las suyas Rodríguez ahí cambiándole la velocidad al balón punto bueno para Dominicana la señorita Cuevas encontrando un bloqueo fuera ahí estaba bien cerrado jugando manitas como dicen sí y tratar de utilizar el bloqueo para echar un balón fuera suave suave el servicio al medio de la cancha vamos con la central de nuevo Cuevas de nuevo y se llevan el set 25-17 parecía este set que se veía más que se veía empezaron muy fuerte las chicas de Costa Rica y sin embargo supieron defenderse no se dejaron las chicas dominicanas así es que dos set a cero van por el tercero esperemos ver un Costa Rica más crecido y que den más pelea porque tienen ellas también traen un equipo bueno que continúen que se comuniquen un poquito más y bueno las de Dominicana están apretando también y que dijeron nos quieren ganar el set y no nos vamos a dejar las chicas de Costa Rica hicieron buen trabajo pero al fin y al cabo pues la decisión las jugadas que hicieron las chicas por parte de Dominicana estuvieron muy excelentes los cambios también que se hicieron por parte del equipo de Costa Rica perdónenme fueron algo fuertes para el equipo le complicaron ahí perdieron unos puntitos así es entonces hay que ver se vieron más fuertes nada más que si ya al final no apretaron lo que debían a ver esperemos y aquí no sé si ustedes alcanzan a apreciar creo que no pero el equipo de México ya está llegando al estadio para prepararse para su juego ahí por el lado medio izquierdo central izquierdo podemos ver cómo va a ir entrando nuestro queridísimo equipo sub 21 ya para su juego de las 8 de la noche contra Puerto Rico pero creo que primeramente va a ser la inauguración y les van a dar el tiempo para calentamiento como debe de ser aquí en la cancha porque pues es es importante tener la declaración del inauguratorio hoy vamos a estar aquí hasta tarde así es la gente gritándole al equipo mexicano alborotado que se va a dar a la parte de la noche que se va a dar a la noche Carlos Nuestro queridísimo Martel, el presidente de la Norteca aquí echándose un zapateadito aquí por el ambiente que se contagia. Mexicano, alegre, también debe estar muy contento, porque sus chicas han ganado dos sets de tres de este primer partido de la Copa Panamericana 21. Continuamos y comenzamos 0-0. Veamos qué nos traen las chicas para este set. Así es, gran alboroto, la música mexicana aquí en el estadio. Ya las chicas de Dominicana no saben zapatear, pero ellas empezaron a bailar. Y se escucha alegremente nuestro mariachi mexicano, y eso pues es una música que te invita a bailar. Así es, así es, eso no se puede evitar. Veamos. Margas al servicio. Hay un poco de confusión, pero bueno, continúa el balón. Torres descomplicando ahí. Bien, la libero, qué bárbaro. Ha estudiado muy bien las fugadas de las chicas de Dominicana y ha levantado muy buenos balones. Las tiene muy bien ubicadas, las conoce, les conoce los gestos. Y fuera, tenemos un balón fuera por parte de Rodríguez Arianna. Así es, estaba pidiendo dedos, pero no, la juez vio perfectamente bien el juez mexicano. Así es, así es. Fuerte servicio por parte de Jiménez. Rodríguez, Rodríguez tomando, corriendo, la otra, Rodríguez número ocho, Costa Rica. Rodríguez contra Rodríguez. Así es. Ese brazo biónico de esta chica de Dominicana, estaba jugando muy bien, tiene una potencia increíble. Martínez al servicio. Rodríguez de Costa Rica a conseguir un punto como block out, cosita de nada, cosita de nada. Loquito, pero como dices, un pelito, cuenta y cayó fuerita. Así es, punto para Costa Rica. Dos, uno. No reza el servicio. Semi-spin, semi-flotty, corto. Y de nuevo vuelve a hacer relaciones el equipo de Dominicana. Pero sola, sola. Eso sí, dijo que la dejen ir al baile sola y se fue solita. Eso de aquí soy Vargas. A esta jugadora no se le puede dejar así sin bloqueo. Así es. Es muy potente, muy peligrosa. Tiene un servicio excelente también. Número trece. Y está la defensa ahí. ¡Ay! Un movimiento de más ahí en esa defensa. Un mal giro. Se confiaron en que no iba a pegar y tampoco el bloqueo no estuvo muy fuerte. No lo presentaron a tiempo también. Como que faltó presencia en la red por parte del equipo dominicano. Buen pase. Un slide. Fuera. Fuera. Y favorezcan al equipo de Costa Rica. Así es, así es. Costa Rica. Obteniendo ese punto. Dicen las jugadoras de Costa Rica. Bendito Dios. Y yo también. Aunque no le voy a ninguno de los dos equipos. Los dos me gustan mucho. Pero han estado jugando muy bien. Gracias por ver el video. No se sintió cómoda Aún así encontró espacio Así es, se fue antes La colocadora y no la cubrieron Se fue, pero se vio Que ella no hizo entrada y estaba buscando El espacio en el lado de Costa Rica Muy buena observación de la número 13 Excelente visión, muy bien Cuevas al servicio Veamos Vargas Haciendo un toque Están listas Bien, bueno, buena defensa Rodríguez al ataque Quedó en la red Ahora sí como que estuvo demasiado abierto El balón para que lo atacara Y pues no quedó cómodo para ella Así es 6-3, favor Costa Rica Costa Rica, sí Costa Rica 6-3 Están jugando bien A ver si dan la sorpresa De ganar este set La zurda de Rodríguez Contra Vargas Rodríguez tiene esa defensa Muy buena Vemos ahí un remate Tocando la red Toque Ay, señor No la alcanzó Se vio ahí bien complicado Se confundió la muchacha Ahí este Pudo haber hecho yo creo Una flexión Y a poder Levantar un poquito abajo el balón Pero pues se desesperó Sí, así es No contuvo sus nervios Comprensible Pero pues punto para Dominicana Así es Muy buen rally Estamos viendo ahora Que continúa Ay, Moraga, Moraga Consiguió ese espacio Media velocidad Por parte de Moraga Que hizo que cayera En medio de la cancha Así es Fíjate que Hizo toque de dedos Que es lo que estaba buscando Ajá Y logró hacer su punto Mira Sí, sí Muy bien Considerando que no todos Tienen que ser A toda la potencia Así es Veamos Vargas aquí Vargas dice No, a mí me gusta ir recio Así es No me contengo Porque no A ella le gusta pegar fuerte Yo no me contengo aquí Y así consigue sus puntos Vargas Una jugadora muy buena Muy clave en este partido Veamos a la capitana Liberato Buen servicio Por parte de Liberato Complicado Para nuestra señorita Smith Una libero muy buena Así es La capitana al servicio Por parte de Dominicana Smith ahí dando un pase Muy bueno Por arriba del bloqueo Vargas fuerte Vargas Pues es altísimo esta chica Vargas Alto a la línea Cruzado al centro Cruzado de cuatro Vargas tiene muchos recursos Podemos ver Tiene un alcance increíble Esta chica con el número Siete Así es De Dominicana De apellido Vargas De apellido Vargas Ahí va de nuevo Otra vez Ahí muy buen Toque por parte del Toque por parte del Dentro Dentro Matamata Ahí ¿Pienso que iba rosada o cómo estuvo? ¿Estoy adentro? Perfecto Bueno Buena Matamata También haciendo presencia Ahí en el delante Del equipo de Costa Rica Consiguiendo este primer tiempo técnico ¿Eh? ¿Cuál es su ritmo? Si tienen que acelerar o mantenerse Entonces Dice mucho Dice mucho Así es Pues están tratando de Mantenerse en el dentro del juego Las chicas de Costa Rica Pero pues Dominicana También dice Traigo lo mío Y no me voy a dejar Entonces Vamos a ver Qué sucede Estamos invitando A todos Los chicos A toda la gente De Nogales Déjense venir Al Carlos Hernández Carrera Va a ser la inauguración Y después el Juego de México Así es que Los estamos invitando Para que vengan A presenciar Este Bonito encuentro ¡Ay! Muy buena Toque de Vargas No funcionó Saben que le voy a pegar Se me hace que pegue muy alto Y está también tratando De utilizar los deditos De las jugadoras de Costa Rica Dicen son un poquito más vaquitas O tienen un poco menos de alcance Entonces Pienso que está tratando De utilizar ese recurso también Se mide Se mide muy bien Con su alcance Se halla muy bien Con su altura En el balón Entonces por eso Tiene todos esos recursos De nuevo El servicio Vargas Así es También con un muy buen servicio Ahora bastante completa Ahí queda en la banda Un regalo Vamos a ver Cómo Rodríguez Encuentra a manos Excelente esta jugadora Pues muy segura En los mates Ya ha encontrado A este terminante En el golpe Ella dice Entra porque entra Y así ha sido Como que no les gustó Perder ese tiempo técnico ¿No? El equipo de Dominicana Así es Ya van componiendo el paso Como dicen Se subieron 10 a 8 ya Sí El equipo de Dominicana Se sabe Sus equipos Son muy aguerridos Tienen muchas garras Son muy Chicas que no No dejan No dejan por nada Caer ese balón Me gusta mucho Ese equipo Tiene mucha defensa Han estado tratando De mantenerse Dentro del juego De las jugadas Y pues No se quieren dejar Ellas tienen También Ellas dicen Que van también Por este A ver Vamos a ver Qué sucede Vargas al servicio Continúa Gana Ay Ese bloqueo Justo Esos bloqueos Monstruosos Se están haciendo Meya En el equipo De Costa Rica Justo Donde tenía que estar Continúa Vargas En el servicio Me aventaron Una jugadita Muy buena Las chicas De República Perdón De Costa Rica Y Destantearon Un poco A las chicas De República Dominicana Torres Ahí colocando Muy bien El balón Profundo Sin mucha fuerza Pero donde Tenía que ser Así es Recobrando ese punto Para que sean Dos de diferencia Bueno Gran servicio De Jiménez Torres 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 Muy bien Esta chica Torres También Muy bien Dice Entra El balón Porque Entra Asisten Muy grandotas Dijo Yo Voy a buscar La manera De que entre El balón Y ha estado Jugando Pues bien Esta chica 10-11 Casi se emparejan Los cartones Que buen servicio Un servicio Excelente Aquí Incómodo Podemos ver Smith Colocando Nuestra Zurdita Rodríguez Del equipo De Costa Rica La capitana Muy buen Block out Su Mañita También Dice A ver Hay que utilizar Deditos Aquí Están echando Un balón Hacia afuera Jiménez Al servicio Manteniendo Los Jiménez Ahí Muy bien Vámonos Con Rodríguez Profila Volve a hacer Profila Esa es la zona De Rodríguez Así es Una jugadora Muy efectiva Cuando tiene el balón Como debe de ser Entra y hace Lo que tiene que hacer Y es contundente Se encuentra muy bien Ella no la piensa Muy bien Martínez Al servicio El león Consiguiendo De nuevo De nuevo Se emparejan Los cartones 12-12 No quieren morir Las chicas De Costa Rica Así es que Estamos viendo Un muy buen encuentro Pegado Ese balón Continúa Buen bloqueo Ahí León Rodríguez Listas Bien Bien jugado Buena la defensa Rodríguez Ahora Se nos equivocó Nuestra jugadora Este Mandó mucho A la diagonal El balón Porque está muy alto El bloqueo De las chicas De República Dominicana Y pues lo falló Desgraciadamente Para el equipo De Costa Rica Y las chicas De Dominicana Pues agradeciéndole A Dios Porque no lo pasó Es verdad Rodríguez Con un buen servicio Spin Aquí Escogiendo a Cuevas Veamos Interesante Remate Por parte de Cuevas Fuente Continuamos Con esas patadas Fue muy lejos Pero no lo deja No lo deja No lo quieren No quieren morir Costa Rica Definitivamente Ellas van por este set Claro que sí Esperemos les vaya bien Veamos si está bien Que continúen en la lucha Ellas en este juego De verdad Que está emocionante Sí, sí Parece que está bien A pesar de que han perdido Los juegos Los dos juegos Los dos set Estas chicas De Buen servicio De Costa Rica La zurda Rodríguez Por parte Dominicana Gran, gran servicio Grande jugadora Muy buena Lleva bastantes puntos Este Para su equipo Ha contribuido Con bastantes Sí Haciendo se notar Y de nuevo De nuevo Haciendo de las suyas Estas niñas Dieciséis a doce Ahora sí Que dijeron No nos vamos a llevar No se nos va a llevar El nuevo el parcial La del equipo De Costa Rica Nos vamos a llevar Nosotros A los equipos Llevan a su capitana Que solicita La presencia De capitanes De los equipos Al lado Seguido De la mesa De la información La vuelta por allá Aquí Estamos preparando Las capitanas Para La inauguración Que va a ser Después Pues esperemos Que sea mejor El pie derecho Los de México Déjese venir Al Carlos Fernández Carrera Estamos procesando Un muy buen juego Y disfrutando De una gran jugadora Como lo es Esta chica Rodríguez Por parte Del equipo De Dominicana Muy bueno Muy bueno Un cambio Por parte De Costa Rica Vamos a ver Qué es lo que hace Esta Chica De Costa Rica Buen servicio De la pequeñita Con un servicio Flotado Fuerte De forma inteligente Atacando La señorita Cuevas De parte Del equipo Dominicano Qué buen Qué buen lugar Qué buen lugar Ese lugar Es muy complicado Para los equipos Defender Como hemos visto En todo el día Así es Guau Qué buena defensa Aquí Yendo Muy buena defensa Por parte De la señorita Rodríguez De la República Dominicana Y Rodríguez Vamos a ver Qué es lo que logra hacer Dentro de los otros Juegos Así es Así es Buen servicio Buen bloqueo Colocaron un bloqueo Monstruoso Torres Torres Ahí Se está bajando El equipo De Costa Rica No quieren perder 17-21 Ojalá Y logren Hacer algo más Ya te traigo El radio Ok Pues Tiene el servicio El equipo De Costa Rica Vamos a ver Qué hacen Estas jovencitas Bueno el servicio Bueno el servicio Por parte del equipo De Costa Rica Pero Hubo mejor El remate Moraga Moraga la tenía Ahí De las chicas De las chicas Dominicanas Muy bueno Este remate También es complicado Sí Mucha fuerza Mucha fuerza Además Lo rebotó bien En el En el bloqueo De las chicas De Costa Rica Entonces Le dificultó La recepción Al equipo De Costa Rica Largo 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 Y no se dio cuenta De que iba afuera Ese balón La chica De Costa Rica Maleno Maleno Al servicio Que buena salvada Muy bien La defensa Del equipo De Dominicana También Incómoda La jugada Para esta jovencita De Costa Rica Y por un punto Más Se va El juego A favor De las Chicas De Dominicana 17-24 Aquí Junto para Seti Partido Dominicana Gana Este primer Encuentro De la primer Jornada De la Copa Panamericana Sub-21 Así es Primer derrota Para las chicas De Costa Rica Que te diré Que estuvieron Dentro del juego Pero pues Fueron un poquito Más poderosas Las chicas De Dominicana La escuadra Dominicana Así es A final Es un partido Alguien tiene que ganar Pero fue un muy buen Partido Así es Los equipos Demostraron Las ganas Que tienen De venir a jugar De venir a demostrar Aquí Un equipo Guerrero ¿Verdad Karina? Así es Me gustó A pesar de que No ganaron los sets Pero estuvieron Torneo Esta Copa Panamericana De voleibol Como pueden ver Puro goce Así es Les queremos decir Por qué se llama Norseca Porque es Norte Centro Y Caribe Los equipos Que participan En estos torneos Así es Déjense venir Raza Nogalense Está Súper bonito El evento Es un evento Que lo van a disfrutar Al máximo Al 100 Todavía va a ser La inauguración Y después va a ser El juego Si es que Todavía alcanzan A ver A Charle Porras A nuestros Queridos Equipos De aquí De México Traemos un buen Equipo Si es que Vengan Se aprovechen Y Este A disfrutar De esta fiesta De voleibol Entonces Muchas gracias A todos Nos vemos pronto En el partido De las 8 Ahí estén Al pendiente Si se va a transmitir La inauguración Por favor Y nos encontramos Pronto Gracias 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 por ver el video.